En la de hoy vamos a elaborar un plato típico de nuestro municipio de Acevedo, que son las rellenas. Este plato típico se elabora para las siestas de San Pedro, para la fiesta de Reyes. En este momento lo estamos preparando porque tenemos una embarazada en casa y está en casa. Y aquí está mi mamá preparando el arroz porque aquí participa toda la familia. Empezamos a picar el chicharrón de marrano para fritar y sacarle algo de grasa. Mientras se va fritando esto vamos picando la cebolla para ponerla a sofreír también. Picamos el cilantro en pedacitos pequeños y comenzamos a mezclar todos los ingredientes. Y aquí está el ingrediente secreto que es el que le da un sabor único a las rellenas. Luego se mezclan, termina de mezclar todos los ingredientes y listo para embutir. Terminando este proceso ya están listas para cocinar. Aquí está Winnie Fierre chuzándolas con agua para que no se vayan a reventar y listas para la hoja. Y listo, aquí está el resultado de tanto esfuerzo y a disfrutar de una deliciosa rellena.